Heinrich Arnold Krumheller, fue un médico alemán, ocultista, Rosa Cruz y fundador de Fraternitas Rosicruciana Antigua, FRA, una orden hermética en Brasil. También fue agente de la inteligencia naval alemana durante la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Escritor prolífico, publicó más de 30 libros esotéricos, novelas, libros de historia, biografías, así como innumerables artículos en su revista Rosa Cruz y publicaciones similares.